Rosa Gloria Chagoyan quiere seguir bailando y por eso ahora demostrará todo el arte que tiene con un sabroso merengue. En la pista, mira quien baila, Rosa Gloria Chagoyan. Todos los viernes me pasa esta situación, escucha bien pa' que aprendas esta lección. Salgo del trabajo, fin de semana, el día coro, me voy pa' casa. Todos los viernes me pasa esta situación, escucha bien pa' que aprendas esta lección. Todos los viernes me pasa esta situación, escucha bien pa' que aprendas esta lección. En el camino me encuentro amigo, ay párate un momentico. Y como miro el sol, del corazón repito, muchachos yo me paro, no solo un ratito. Y mientras yo gozaba, el tiempo me pasaba. Cuando mire el reloj, las cuatro de la mañana. Imagínense señores, cada vez que tome pasta. Lo que dice mi mujer, cuando a ti llego a mi casa, coge tu maleta y arranca en paz. Impresionante sin duda alguna, Rosa Gloria Chagoyan, defendiendo su posición aquí en Mira a Quién Baila. Yo quería explicar por qué razón Nurka Marcos bailó por segunda ocasión, ya que este es un show de baile y no un show de chismes. La razón fue por la falta de respeto tan terrible, en primer lugar, al público televidente que vio en cámara la seña que nos compartió a nosotros como jurados. Y por esa razón fue invitada a bailar por segunda ocasión. Lo que quiero decir a nombre del jurado es que si vuelve a ocurrir un acto similar, tendrá una nominación directa sin tener que bailar por segunda ocasión. Eso es todo. Muy bien, muy bien. Ahora aclarado el asunto. Dicho esto, vamos de inmediato a conocer quiénes serán las dos nominadas esta noche. Comenzamos con Bianca Marroquín. Bianca, por favor, ¿a quién salvas esta noche? Nurka, quiero reconocer que esa cargada que hiciste ahorita en el número estuvo padrísima. Padrísima, Justino es una súper pareja y eso se vio brutal. Me encantó. Esta noche yo quiero salvar a Jackie. Jackie ya tiene un voto para ser salvada esta noche. Vamos a conocer ahora de inmediato qué piensa Horacio Villalobos. Por favor, Horacio. ¿A quién salvas? ¿A quién salvas? Yo esta noche quiero salvar a Nurka Marcos. Nurka, Nurka tiene un voto. Jackie tiene un voto. Jackie, regresa, por favor. Yo sé que estás muy nerviosa, pero regresa, por favor. Ya se quiere decir al camerino. Regresa, no hemos terminado. Ven, por favor. Recuerda que tienes que tener la mayoría de los votos para poder ser salvada. Y tienes uno. ¿A dónde ibas? Pregúntome yo. Ah, aquí. Ok. Hay mucho nervio en la pista. Tienes un voto. Nurka Marcos tiene otro voto para ser salvada. Así es que vamos a conocer la opinión de nuestro jurado. Alejandra Guzmán, si me haces favor. ¿Qué nervio? Pues para mí ha sido difícil la decisión porque las tres han dado lo mejor de sí mismas. Yo creo que Nurka es la mejor bailando este baile, que es Batucada. Me encantó. Lo disfruté muchísimo a pesar de ese dedo tan grande. Jackie, tienes mucho ángel. Pero esta noche te salvo, Nurka. Bueno, pues ahí está, señoras y señores. Nurka Marcos tiene dos votos para ser salvada. Lo que significa que Rosa Gloria Chagoyán y Jackie Guerrido son nuestras nominadas de esta noche. ¿Ok?